Yo solamente quiero bailar Todo tuyo Bueno, ¿cómo andamos, señora? Acá en La Estrella Recién dijimos bien en La Estrella Todo tranqui ¿Cuál es tu nombre? Olga Olga, ¿de dónde estás viniendo? Sajonia Es de Sajonia Bien, Olga ¿Se te puede preguntar la edad o vos sos de esas mujeres que no quieren decir su edad? No, 49 años 49 años, bien vividos Así me gusta, Olga Yo admiro las mujeres que dicen su edad ¿Verdad que sí? ¿Qué vamos a negar? Bueno, Olga, ¿qué te dedicas? Empleo doméstico Bueno, muy bien Las tareas de la casa, las más difíciles De verdad Bueno, ¿y cómo es el tema con el trabalenguas? ¿Dónde, en qué momento descubriste que tenés un don para decir trabalenguas? Y voy a procurar, Pati Esperá un poco O sea que Me he hecho euforia, ven Te vas a buscar frío Primera vez que vas a decir un trabalenguas Sí, con ustedes convive a la tarde Pero te tenés fe, me imagino Sí, claro que sí Vos estabas pasando por el frente del canal y escuchaste ¿Quién sabe decir trabalenguas? Sí, sí Bueno, pero entonces sos valiente, Olga Sí, claro que sí Bueno, casada, divorciada Separada Muy bien ¿Hace cuánto tiempo? Hace años ¿Hace años? No se puede contar más ¿Y por qué? Pero ya que haya algún noviecito ahí ¿Algún galán? Mis hijas son mi vida ¿Vinieron contigo? Sí, allá Allá Que levanten las manos las hijas de Olga Mi nuera, mi nietita Ay, qué mucho Que vinieron con Olga Mamá, qué linda Qué linda Tu niñita es la que te está filmando Era bueno Vamos a hablar después con ella Sacarnos fotitos también Mira, si hay alguien que vino con Olga Que sepa decir trabalenguas También está invitado Para ayudar un poco acá Bueno Primer trabalenguas, Olga Vení más acá Parate en la estrella Yo te dejo el micrófono Y hacelo tuyo, Olga Te escuchamos Zorro, zorro Zorro, zorro Espera, espera I'm sorry I'm sorry Respira Clara Cabral clavó un clavo ¿Cuántos clavos clavó Clara Cabral? Muy bien ¡Eso! Esta me está Vos me estabas viendo, Olga En nombre de las mujeres Muy bien Pero sos toda una profesional Y te macé de la humilde Repetimos un poco Clara Cabral clavó un clavo ¿Cuántos clavos clavó Clara Cabral? Ok Clara que sería la versión femenina de Pablito ¿Verdad? Bueno Vamos a ver si podemos repetir nosotros Clara Cabral clavó un clavo ¿Cuántos clavos clavó Clara Cabral? Sí Me gusta A ver si le sale esto a Carmelitos Pero decís rápido Si decís así, lento Bueno, va a salir Clara Cabral clavó un clavo ¿Cuántos clavos clavó Clara Cabral? Dice Kevin Eso es fácil No, y más cuando querés decirlo rápido Es cierto Bueno, tenemos otro trabalengu ahí guardadito Bueno, el desafío de los trabalenguas es justamente mencionarlo y decirlo rápido Rapidito Perfecto Clara Cabral Eso es lo Bueno, tenemos otro Tres tristes trig... Tres tristes trig... Tres tristes trig... ¿A qué? ¡Caper! Esperen, a vos Oscar Vamos calentando A ver Tres tristes tigres comen trigo en un trigal Ahí está Ya, pero yo conozco, no, hasta ahí nomás Bueno, oiga Tres tristes trig... Tres tristes tigres comen trigo en un trigal No es trigo en tigre y nada Tres tristes tigres Vamos a practicar Vení acá, vamos a practicar y les podemos decir Vamos a practicar las preguntas Tres tristes tigres comen trigo en un trigal ¿Cuántos tristes tigres tigres? Un aplauso para Olga, nuestra primera participante ¿Estás bien, oiga? Me gusta tu actitud Sí, esa es la idea, Pati Oiga Participar en su programa Es muy buena Yo les quiero un solo programa Muchas gracias Pati, oiga Una última prueba ¿A qué? ¿Conocés la del camarero? Acá, oiga, acá, oiga Mirando acá ¿Eh? ¿Dejen cárame de qué? Érelo Camarero Desencamaronámelo No, es así Así es Desencaramelor alamelo Claro que sí ¿Cómo es? No, pero vamos a buscar Era así Camarero, desencamaronámelo Así es Desencamaron Camarero A ver Es camarero Desencamaronámelo ¿Qué acabo de decir? ¿Cómo dijiste desencamaronámelo? No ¿Así es? Porque hay otro Hay otro Camarero desencaronámelo Lo que pasa es que están Están fluyendo las ideas Con el Desencamaronámelo Desencamaronámelo Por favor, oiga, a esperar ahí a un costadito Producción, tenemos por ahí algunos trabalenguas Marero Para Desencamaron Desencamaron Sepulcro Blanqueado Bueno, eso es de último momento compañeros ¿Cuál? Los participantes no se lo tenían Ellos vinieron con sus trabalenguas ya aprendidos Pero Acá le ponemos un poco más difícil la cosa Y tenemos algunos trabalenguas que después vamos a ver quién lo logra Así que vamos a elegir de esa manera a nuestro ganador Presentamos al siguiente participante de la tarde ¡Adelante! ¡Holi! Eso primero Ahí está ¡Hola! Vení acá, seguime Acá, en la estrella Vos sos la estrella Ahí está ¿Cómo? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es David Bordón Vengo de la ciudad y está Estoy integrando en un grupo también Un grupo musical No sé si puedo contar y puedo decir ¿En serio tenés un grupo musical? Se llama Estilo Libre Muy bien La ciudad y está Ya tenés Estilo Libre, ¿verdad? Estilo Libre, de todo ¿Qué tocan en tu grupo? Tocamos cumbia, tocamos cachaca, poca De todo Vallenato por si acaso Vallenato Para los románticos Ahí puede ser que Nato te contrate Te gusta, te voy a contratar ¿Cuál es tu rol en la banda? Yo soy el baterista Yo soy el baterista Muy bien, muy bien El baterista tiene que tener polenta Claro Mucho pulso también O sea que sos bueno Sos bueno con la lengua Más o menos, más o menos Sí Más o menos Vamos a probar Vení acá más al frente Ahí está Bueno, David Te dejo micrófono Arrancamos primer ¿Cuántos trabalenguas trajo? Tres trabalenguas trajo Ok Espera, espera, espera Estuvo complicado Espera Estuvo complicado Tres 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 Amigo Si no sabes decir Mira para ti Trabalenguas, traje Ya está ¿Qué es eso, Natu? Yo tengo el poder de los trabalenguas Ah, no Así que cada uno con lo suyo Y después a lo nuestro Para que luego su puerta Eso es lo que ustedes, David No sabían Que nosotros tenemos preparado Una trampita Una trampita Pero decí otra vez ¿Cuántos trabalenguas trajiste? Tres trabalenguas trajiste Arrancamos Vamos a darle tiempo Ok Vamos con el primer trabalenguas Tres tristes tigres comen trigo en un trigal Eso Muy bien, muy bien Perfecto Eso es para calentar la lengua Ahora queremos más rápido Tres tristes tigres comen trigo en un trigal Muy bien Dale, Mara Se mete ahora en tercera Tres tristes tigres comen trigo en un trigal No Bajo a segunda Sí, bajo Vamos a meter de una a cuarta Sí, ya metemos Tres tristes tigres comen trigo en un trigal Ahí ya puso punto muerto para ti La media dejó punto muerto en la bajada Bueno, decime por favor, David Que tenés otro más Bueno La bruja piruja es una granuja Que embruja la aguja La aguja que embruja la aguja Piruja pinchó a Maruja Ok, todo muy lindo De vuelta, por favor, de vuelta Más rápido Desencámarame lo o meló Al estilo orueta Desencámarame lo o como era ¿Cómo era, Carlito? Es camarero Desencámarame lo Camarero Desencámarame lo Pero esa es la forma correcta en realidad Pero espera, concentrate que mi amigo Mira, primero, ¿cómo era? La bruja piruja es una granuja Que embruja la aguja Que embruja la bruja Piruja pinchó a Maruja Muy bien Ahí vamos bien Vamos mejorando Bueno, tenemos ya dos de los tres trabalenguas que trajiste Vamos con el tercero Cuando yo digo Diego, digo, digo Cuando digo, digo, digo Diego A ver, de nuevo Más rápido Cuando yo digo Diego, digo, digo Cuando digo, digo, digo Diego Genial, me encanta ¿Ustedes entendieron? Sí ¿Sí? ¿Se entendió? Sí Bueno, está bien Esto es un calentamiento Nomás aplausos para David Segundo Vamos, Tracy Muchas gracias, David A esperar Después pasan todos juntos acá Vamos a pasar con ayuda de Natu Los trabalenguas que tenemos preparados Ahí les quiero ver, ¿eh? Bueno Voy a chumear un poco quién viene a continuación A ver, a ver A ver, a ver Ay, ay, ay ¿Le hago pasar ya? Esperada, Pat Me parece que está un poco nervioso Está listo Está todo bien Bueno, ahí está ¡Adelante! ¡Aló! Tercer trabalenguista Acabo de inventar una palabra Vení, vení Acá, vení, parate ¿Dónde está esa estrella? Porque las estrellas son ustedes Por favor ¿Cómo andamos? Todo cool Súper cool Todo cool Todo cool, bro Sí Todo tranquilo ¿Cuál es tu nombre? Mario Arevalo ¿Cómo? Mario Arevalo Ah, Mario Arevalo Hola, Mario Hola, Mario La trabalengua ya fue su nombre Su apellido y luego ¿Qué tal, Mario? Está medio pireba ahí, parece vos Mario empezó a tener Mario Acá, Mario Acá, vos mirá Te hablan Pero vos tenés que hacer Como que acá te están hablando siempre ¿Sí? ¿Qué me estabas diciendo? Que no estás pireba ahí ¿Solamente qué? No, ni es pelada en público No me voy a pasar bien ¿Por qué vas a pasar pelada? No sé, calculo Bueno, pero nosotros, mira Mario Para tu tranquilidad Nosotros también ya pelamos Porque por ejemplo Recién estábamos intentando decir Es más, todos los días luego Pero estamos intentando decir Lo del camarero Este, por ejemplo Podemos decir Para que no sea tanta pelada Para él Vamos a pelar nosotros dos Vamos a Natu Vamos a preguntarle a él Si sabe cómo es El tema del camarero Vale ¿Vos sabés eso? Bueno A ver Camarero de sin camarón Amelo ¡Muy bien! Camarero de sin camarón No ganó No, mentira Ay, no me miren mal Olga y David Casi me tiraron Si se están dando cuenta Que me estoy acordando De los nombres De los participantes Siempre Cosa de loco Es algo histórico Gracias, gracias Gracias Bueno Ahora sí a lo tuyo No tengan la miedo de pelar Carlito Decirle lo que siempre decís Que cada día ¿Cómo harán? Claro Nos equivocamos todos los días Es lo más fácil Equivocarse todos los días Es lo más fácil Que realmente ocurre Y que existe Pero bueno Lo importante es siempre Tener obviamente convicción Convicción para seguir ¿No? O sea Que cara dure Claro Lo que tenemos todos aquí Bueno Tomás La caja El micrófono Mario ¿Y ahí tienes que estar ahora? ¿Cuántos trabalenguas preparaste? Tres Tres Es decir Tres trabalenguas Traje Tres trabalenguas Traje Ahí empezamos más o menos Bueno Primero Primero El perrito Irrita Me irrita Dile Arrita que cambia El perrito Por una perrita ¡Ay! ¡Fue! 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 Me gusta ¿Te puedo pedir que repitas? Perdón Más espacio Por favor Más espacio Más espacio Está bien Rápido Más lento ¿Viste? ¿Viste como él le aplicó? Nada que ver No tú Así es 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 Yo entendí El perrito de Rita me irrita Dile a Rita que su perrito me irrita Cualquiera Bueno Segundo Vamos ¿Cómo quieres que te quiera? Si el que quiero que me quiera No me quiera Como quiero que me quiera ¿Qué? ¿Cómo quieres que te quiera? Si el que quiero que me quiera No me quiera Como quiero que me quiera Muy bien Bueno Bien pero Bajaste la velocidad Ay ¿Querés que diga más rápido? Sí Ahí está ¡Epa! Espera Espera No me vayan a retar ¿Querés que diga más rápido? Me acaba de decir Te he enojado Te pregunto Bueno ¿Vos sos así? ¿Vos tenés novia? No Con razón No sé por qué No sé Natu Natu ¿Por qué sos mala? ¿Yo qué dije papi? Y ya sé por qué dijiste Con razón Dije yo Yo la que dije Vos dijiste Y ya sé por qué Bueno Mentira Te queremos No más Mario Dale Mario Dale Mario En el armario ¿Cómo quieres que te quiera? Si el que quiero que me quiera No me quiere Como quiero que me quiera Bueno Bien Para mí está Más que aprobado Más que aprobado Bueno Y el tercer Trabalenguas Camarero Desencamaronamelo Bueno Él vino preparado con eso Ahora vamos a hacer Que repitan los compañeros Camarero Desencama ¿Cómo es? Pero en el micro Desencamaronamelo Desencamaronamelo ¿Decen qué? Camarero Desencamaronamelo Camarero Desencaramelo Mal Esperana Camarero Desencamaronamelo Desencamaronamelo Eso es lo que da gusto ¿Natu? Vamos Natu No, no, no Camarero Esperana Hablaba de sinclamaron Camarero Desencaramelamelo No, no Camarero Desencamaronamelo No Camarero Desencaramelamelo Espera, espera Ahí viene Desencaramaramamelo No, no Desencaramelamelo ¿Quién dijo bien? ¿Ese era? Desencaramelamelo Nadie Camarero Desencaramelamelo No, no Camarero Camarero Un poco de esto Le voy a volver a preguntar ¿Quién dijo bien, Mario? Nadie Bueno Con esta emoción Esta simpatía de Mario Le damos un fuerte aplauso Explota, eh Divino, Mario Divino Un adrenalina Un pireo ahí 300 No querés No querés estar con Mario Un lunes a las 7 de la mañana Andá a despertarle No, deja irse No, Dios mío Bueno, recuerden Cinco Recuerden que Van a pasar todos juntos Y ahí les quiero ver Mascarita Ahí les quiero ver Bueno, porque una cosa, Pati Una cosa es que hayan venido Justamente Estudiados Estudiados Estudiados, practicados Claro ¿Cuánto tiempo habrán practicado? Toda la noche Me imagino que le habrán dedicado Su tiempo Un día cada uno Escuchá a este, Pati A ver Escuchá lo que te va a decir Oscarcito No, escuchá No, dale Dale, dale Leyendo es fácil Mariana Magaña De San Maña No Ya leíste mal Mariana Magaña Desde Mañará Mañana la Mañana Que Mañará Mariana Mañana Desde Mañará Mañana Mariana Magaña La Embaraña Mañana Que Mañó Mariana Mañana 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 Mañá Mañana Mañá Dios mío Pero qué un libro Escribieron Bueno Eso van a ¿Qué es lo que pasa, David? Me dijo que Va a ser más difícil Ahora me dijo Y si Pero pusiste tu cara Sin ti Y va a ser difícil Va a ser difícil Yo por ejemplo Venía No más estudié De venía Estoy viniendo Desde Itá Bueno Pero y tu vida Y un buen tiempo Para estudiar Sí, pero estaba manejando Ah, bueno, está bien Olga, ¿está todo bien por acá? La idea es participar En Viver La Tarde Eso Eso es la idea Buscarte Para vos Y va a ser más difícil Por hablar Ya No es indignado Ok Bueno, yo Tengo medio miedito Importante ya el objetivo Y bueno ¿Qué pasó? Parecía que se nos ponía Para mío por eso No obstante ¿Qué nos pasaste? Nada que ver Nada que ver ¿Qué pasa, David? No durmió la siesta No durmió la... Ahí está Pero no, hay que durmió la siesta Bueno Último participante ya, ¿verdad? A ver Todos juntos Adelante, por favor Ahí está Te gusta la onda Tiene actitud Sí Este tiene toda la onda Esperen porque este viene Con desfile ¿Cuál es tu nombre? Fer Correa Fer Correa Desfila para todas las... Eso No existen Sortellado ¡No se está Arroja! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ortellado! Un poroto ¿Por qué me comparan con... Se hace 10-0 ¿Por qué me comparan conmigo? Y porque vos pues soy churro del candado No, una candada La... 10-0 Y la verdad que me producí bien porque iba a estar junto a vos hoy Ah, bueno me gusta eso Fer, ¿de dónde venís? Eh, del barrio Santa María Un saludo para mi gente Y Asunción Ahí está A ver, ¿a qué te dedicas Fer? Y... Escribo músicas Canto también Y... En mi rato libre Soy estudiante de derecho en la... ¡Qué grande! Un saludo a los compañeros que están viendo ¡Qué grande! ¡Qué grande! Pero que... Pero que... Podemos escuchar algo de... Algunas de tus letras Tus canciones cantadas, ¿verdad? Sí, claro Bueno, a ver, vamos a escuchar... Una capela, una capela A ver, a ver ¿Te gusta la capela? Ahí está Sí Esa va a hacer rap Ah, rapero ¿Puedo improvisar también? Ahí está Yo, yo Estoy aquí en vivo En... En vive la tarde Rapeando con Paty Uruguay Y los muchachos Sigo yo cantando Sigo improvisando Para la tele Que miraste aquí Por Telefuturo Estás seguro Te aseguro Que aquí te divertís Saludos Muy bien Me gusta Este tiene un plus Este tiene un plus Para los raperos Tienen como que Capacilidad con la lengua ¿Verdad? Bueno, a ver Ya que sos Escribís letras Poemas Algo que te nazca Cuando le mires A nuestra compañera hermosa Que está ahí Un táper de comida A Natu González Inspirate Fer, inspirate Mirale, mirale Ale Fer Unos cookies con frutillas Natu Ahí está En serio Todos los días A las 4 de la tarde Me libero Me libero A los ratos Libres Para mirarte Porque en serio Cada vez que miro Espera, espera No, no, no Espera, espera Decímela eso Pero decime con tu Ese es el poema Fernando Claro Lo que quieras decirle Pero cantado Yo, yo, yo ¿Verdad? Dice, dice Todos los días Yo vengo aquí a cantarte Natu me gusta mirarte Yo soy fanático de vive la tarde Yo te miro cada tarde Dejo mi tiempo libre para mirar tu rato Tu belleza mami me lo traes como loco Quiero decirte que eres linda Que eres preciosa que siempre te doy la vida Buena onda, buena onda ¡Esa! Muy bien ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te doy dos datos más Ella es la Colo y le gusta el Padel ¿Qué puedo improvisar con ella? Y el Roja también puede tirarle Le están poniendo las cosas difíciles Pero bueno Dejale ya, Pati Sí, sí, sí No, ya está ¿Te gustó Natu? ¿Verdad? ¿Te gustó? Sí, sí No, pero a Natu le estoy preguntando No, sí, Pati Diez, 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 diez Ella quiere un plus Ok, Fer Ahora vamos a lo nuestro Trabalenguas ¡Vamos, Fer! Trabalenguas trajiste De hecho que, para que vean Ay, mirá, vino con su copia aquí Me gusta ser original Entonces escribí esto Y como soy bien paraguayo Lo escribí en guaraní ¡Ay, juego! Traje tres trabalenguas Y traje tres trabalenguas Uno guaraní Y los dos originales Para no ser un poco Como siempre Invitador Ahí está ¡Oh, lo que les dijo! Quédense ahí ustedes Espera Olga ya se estaba dando la vuelta Lo cachetaba Invitadores Olga ya quitó su zapato Con la mano Mano abierta Espera Nuestro amigo Mario ¿Qué le acaba de hacer? Hace un poco otra vez Hace otra vez, Mario Ahí está No, no, no Esto se puede componer Chicos, chicos, chicos Por favor Bueno, ahí está Mario Vamos a arrancar ¿Te parece? Ok, ahí está ¿Quién nos trae Trabalenguas en guaraní? Voy a ser lento Para que el público De otro lado pueda aprender Y los chicos aquí también Van a repetir conmigo Dice Muy bien ¡Qué grande! Muy bien, ahora José Jumbá Eje Jumri Dje Teju U Manare Jumbá Eje Hei Hichive Hacé Once ¡Bravo! Muy bien Es la cara Mira, es la cara Es la cara de los competidores No, tranquilo, tranquilo David está como con cara así De no Pati De hecho que me dijo atrás Te voy a aniquilar Me dijo ¡No! Dijo, dijo, dijo Espera, espera 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 Vamos a improvisar Le dice Pati Vamos a improvisarle Hijo Pero esperen Porque después Tenemos los tarjetos ¿Qué es lo que va a improvisar? Le quiero desaviar Una batalla de improvisación ¡Oh! ¡Batalla! ¡Batalla de improvisación! Otro día Otro día Yo le tengo miedo a Mario Yo por las dudas Voy a estar acá cerca A mí me gusta la quinta de Mario Mario Vamos Mario Esto no puede pasar Ahí está Dale Mario Vamos, tírate Improviso A este feo Le dejo por el piso Vení toca, toca, toca Mi cabella liso Estamos aquí En vive la tarde Todos nos divertimos aquí Con la gente Oh, oh Todo esto es tan cool Porque yo estoy aquí Con este mi amigo Oh, todos los que están conmigo Estamos aquí Nos estamos divirtiendo Y también Nos estamos convirtiendo En artistas Improvisando Oh, oh Aquí estamos apareciendo Déjame te voy a decir Que aquí yo voy a romper Te voy a tirar en la cara Todo el trap que sale de mi mente Todo el que te voy a cantar Déjame decirte amigo Que aquí yo No vine para divertirme Vine yo a competir En la traba lengua Yo te voy a dar la vuelta Porque tengo la rima Que sale de mi mente De la mente de un siniestra Me sale yo la letra Y yo te digo Amigo Aquí no vine yo a dar de amistad Vine a buscar rivalidad Yeah Oh, oh Tú viniste a cantar Pero niño Escucha Tú no sabes rapear Yeah Oh Vinimos para la gente Pero tú no sabes Que pareces un demente Oh, oh, oh Mira esa gorra Ey hermano Porque aquí Yo siempre Te paso la mano Eso Yeah Yeah Tú me pasas la mano Eso está bueno mi hermano Porque aquí Vinimos a divertir Yeah Comparte aquí en frente Wow Que good Yeah Entonces yo les digo A toda la gente Que está mirando Del otro lado Que este no es competencia Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Les quiero decir A los dos que no son amigos Hay 500 mil guaraníes ¿Va? Con uno solo Bueno A ver Falta el traba lengua Todavía de Fernando Pati ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a hacerle un día Batallar acá A ellos dos Por favor Por favor Natu Natu Por favor Por favor Natu Yo pago Dale la patrilla A la próxima puerta De Por favor Yo Bueno, hacemos algo Por favor Micrófono Mario Ahí para un costadito Vamos a darle un tiempo Vamos a darle un tiempo A Fer que respire Dice que Olga también Quiere hacer después su rap Y David también Quiere hacer su rap Bueno, en un ratito más Ahora sí Tienes dos traba lengua más A tu favor Fer, te escuchamos Dice Señor, cómpreme un coco Dos melones medio limón Tres melones medio limón Un melón Un limón Dos melones medio limón Tres melones medio limón Espera que yo me perdí en el segundo limón Ya no sé ustedes Hacete un limón No Bueno, está bien Última vez el traba lengua Y después ya pasamos todos juntos Y vamos a los tarjetones ¿Sí? Un melón medio limón Dos melones medio limón Tres melones medio limón No, él me está explicando Melón medio limón Todo bien Bueno, adelante por favor Adelante Olga Mientras van pasando Mientras van pasando Me recordó Fer justamente Con su primer traba lengua Su primer traba lengua en guaraní Sí Un traba lengua más también Que tengo yo en guaraní ¿Cuál? ¿En serio? Sí A ver si es que alguien sabe Este Ajá 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 Dios mío Ajá 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 Yo 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 Ajá 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 Yo Casi Casi El último casi Bueno Se solicita la presencia de Natu González con los tarjetones, por favor. Bueno, vamos a elegir dos, Pati. ¿Te parece? Porque son larguitos. Ok. Pero por qué... A ver, vamos a elegirnos dos. Sí, Natu. Vamos, yo creo este uno y este otro que Belén puso al revés el tarjetón, pero ya corregí. Bueno, ¿y cómo hacemos? Pregunto esto a la producción. ¿Cada uno dice el mismo trabalengua o puede elegir el trabalengua qué decir? ¿Se me entendió? Sí. Ok, bueno, que yo decida. Así, hacemos esto. ¿Cuál elegís, Olga? Este. Bueno, ahí está. Olga, tenés 30 segundos de tiempo para decirnos eso. Lado, ledo, decirlo, ludo. No, este es un renglón a mí. El de abajo es otro renglón. Lado, ledo, lido, lodo, ludo. Decirlo al revés. Espera, no me vea que yo te tengo que decir, Olga. Lado, ledo, lido, lodo, ludo. Decirlo al revés, lo dudo. Ludo, lodo, lido, 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 ludo. Espera, que alguien nos puede ayudar acá con... ¿Quién es tu nietita? Es tu nietita, bueno, acá está. Se queda muy bien. Igual no se va a ir lejos y se escapa. Lado, ledo, lido, lodo, ludo. Decirlo al revés, lo dudo. Ludo, lodo, lido, lido, ludo. Qué trabajo me ha... Olga, gracias. Ahí está. Queda un costado, Olga. Vamos, David. ¿Cuál de los dos elegís, David? Este. Muy bien, ahí está. El mismo, eligió el mismo. Lado, ledo, lido, lodo, ludo. Decirlo al revés, lo dudo. Ludo, lodo, lido, 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 lado. Ok, qué trabajo me ha costado. ¿Eso te faltó? Qué trabajo me ha costado. ¡Oh, qué vamos, Mario! ¡Vamos con Mario! A ver, Pati, si la última parte me da también para improvisar. Ya que ellos improvisaron también. No te puedo creer que va a improvisar. Porque eso me tenía que decir en su momento. Cuando yo te pregunté que... No me dijiste nada. Nadie empezó nada, ellos empezaron. Bueno, pero ¿y qué? Ah, ¿quién con su...? Bueno, atención, Mario. ¿Cuál de los dos elegís? Pati, el modo Mario. Ahí está. Pone la emoción, Mario. Hace como que estás feliz. Dale, ya está. Cuando cuentes, cuentos, cuenta, cuantos, cuentos, cuentas. Porque si no cuentas, cuantos, cuentos, cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas. Casi, pero hay la última palabra, Mario. Bueno, pero igual me parece que el que más acertó en el trabalengua es el penúltimo. Vengan más para acá. Vamos con el último participante. A ver, Fer, ¿cuál? Este. Bueno, ahí está. Cuando cuentes, cuentos, cuenta, cuentos, cuantos. Porque si no cuentas, cuantos, cuentas, cuantos, nunca sabrás cuántos cuentos cuentos. ¡Qué lento! Bueno, bueno, bueno. Compañeros, en base a lo que ya usamos, yo ya tengo mi candidato. Yo creo que también. Yo tengo mi candidato. Olga, vos estás participando todavía. Sí, Olga pasada. Vení, pues, Olga, estás en tu casa. Arrancamos con esta votación, compañeros. Carlitos Sortellado. ¿Quién se lleva los 500.000 guaraníes? Bueno, a ver, yo creo que en la primera instancia, en la primera prueba que hicimos, así tal cual como se presentaron cada quien con sus trabalenguas, creo que mi votación, sin tener en cuenta esta última prueba, iría para Mario. Ok, bueno, Mario, un paso al frente, por favor. Vamos con la votación de Natu. Bueno, el pilé va ahí de Mario. El pilé va ahí de Mario. Después, si te ganás 500.000, te quiero dar una sonrisa. No, Mario, está bien. Dos puntos ya para Mario. Oscarcito. Bueno, yo voy con el amigo que improvisó el trabalenguas guaraní. Fer. Bueno, Fer. Un punto para Fer. Ay, 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 yo tengo que ser ahora. Sí. Dos puntos ya tiene Mario. Un punto. Si hay empate, vota producción. Sí, sí, sí. Ah, no, pero vos sabés que yo ya estoy decidida. Me gustó mucho la rima de Fer, pero hay que ser concretos y correctos porque... La puerta no es. Claro, la puerta es trabalenguas. Y el que más se aproximó a lo que le impusimos con la producción, que fue totalmente sorpresa, fue Mario. Así que... Sí, está. ¡Mario! ¡Qué euforia total! 500.000 guaraníes para Mario. Yo solamente quiero bailar.